Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos a estos nuevos delirios y babeos. Hoy, el arte de la adaptación. ¿Empezamos? Y es que si visteis el último Delirios y Babeos, os conté cómo, después de leer por primera vez, siendo un muchacho el libro Cómo convertir un buen guión en un guión excelente de Linda Seger, me lancé a escribir mi propio guión excelente Con la misma autora, años después encontré este libro, El arte de la adaptación, o tiempo después También escrito por Linda Seger. Este libro nos explicaba de manera bastante chula, escrito por esta autora Que es una scriptóctor. O sea, esta mujer en realidad se dedica a ayudar a guionistas a estructurar bien sus guiones Para los grandes estudios. Entonces, a través de un montón de ejemplos Y nos iba contando Cómo adaptar una novela, una obra de teatro, un artículo O sea, cualquier... Cómo convertir o cómo hacer un guión De cualquier material previamente publicado Y ponía un montón de ejemplos Así que yo Que... Soy como soy Después de leer este libro Que estamos hablando del año 95 Muy probablemente Este libro es de... Esta edición es del 93 Pues quizá yo Este lo compré en 1995 Poco después del otro Me lancé a escribir Mi propio guión Escrito aquí como veis a mano Esto es mi letra De cuando tenía yo Pues 17, 18 años Me lancé a escribir Mi propio guión de Apocalipsis Una versión de guión De la novela de Stephen King En ese momento Acababa de salir la serie de Mick Carries Que lo habían hecho en En cuatro episodios Para televisión Para la CBS Yo creo que fue Aquí se había visto en VHS Y luego tiempo después Creo que la emitió Telecinco Y... En las revistas Fangoria Que ya había dejado de publicarse en España En 1995 Explicaban Que George Romero Había intentado adaptar Este guión En un solo largometraje Y que le había sido imposible Entonces yo adapté E hizo un guión de 170 páginas Lógicamente es escrito a mano Pero tomé una determinación Bastante curiosa Que era A mí siempre me ha molestado mucho En las historias de O en las novelas de Stephen King Adaptadas al cine Casi siempre hay algo Que me fastidia bastante Y es Que lo que tú lees en sus libros Sus personajes Son personajes con Con unos diálogos muy marcados Y unas personalidades Muy marcadas Y eso rara vez Los directores Al menos a mediados de los 90 Porque luego llegaría Frank Darabont Por ejemplo Y se sabría capturar muy bien La esencia de los personajes De Stephen King Pero A mediados de los 90 Eso no era muy habitual Entonces Yo Una de las cosas Que me fastidiaba mucho Es que no reconocía A los personajes De De los libros De Stephen King En sus Películas En sus adaptaciones Y por aquellos años Es cuando empezaron A salir películas Pues como Cementerio Viviente 2 El cortador de césped 2 Los chicos del maíz 2 O sea Secuelas De Historias de Stephen King Que No eran exactamente secuelas Bueno Eran secuelas de esas películas Pero eran películas De bajo presupuesto De explotación Directas a vídeo Que lo que hacían Era casi hacer Como un remake De la historia original Por ejemplo Uno cogía Cementerio Viviente 2 Que es una película Que Stephen King Habló Pestes de ella La de Edward Furlong Clancy Brown Anthony Edwards Estaban en la película Dirigía otra vez Mary Lambert Cementerio Viviente 2 Stephen King Habló auténticas Barbaridades De esa película Y luego la veis Y es una película Que no está nada mal Y lo que hace es Adaptar Con otros personajes La historia Que ya vimos En Cementerio Viviente Entonces a mí Es lo que se me ocurrió Hacer en estas 170 páginas Que escribí Pues yo diría Mientras estaba En tercero de book Mientras estaba En Tardé tiempo O sea Esto yo tardé Mirad Hay todo tipo de hojas Está hecho polvo O sea Con guardar esto Hay hojas de todo tipo Mezcladas Distintos tipos De De bolígrafo Mi idea era Porque yo en esa época No El ordenador Que yo tenía El PC Que yo tenía Ya me habían empezado A salir Los 486 Y los primeros Pentium Pero yo todavía estaba Con un Amstrad PC Monocromo Y utilizaba Un procesador De textos Que se llamaba Ability123 Entonces Yo no era muy Muy rápido Escribiendo Entonces Midera Escribirlo a mano El guión Y luego Pasarlo a A ordenador Y ya os digo Esto me llevó Probablemente Un año entero Hasta 170 páginas Y Bueno Me gustó De hecho Tiene correcciones Por ahí De faltas de ortografía Porque Se lo dejaba leer A gente Me ayudaban Aquí por ejemplo Luego sonríe Y está La tilde puesta O me quitan H Yo se lo iba dejando Leer a gente Según iba escribiendo Por ejemplo Aquí hay una hoja Que está Que está rotísima Ya De golpe Empecé con un pilot Aquí está escrito Con O sea Esto Es puro Puro material Y además De hojas De las que usaba Yo del archivador Hojas Yo que usaba Del archivador Mientras era Estudiante Y bueno Pues escribí este guión Y es un guión Pues escrito Por Por un chaval Yo le tengo mucho cariño Lo guardo Esto hace prácticamente 30 años Que Que lo escribí Y le tengo cariño Pero Si lo leemos ahora Es Es terrible Es terrible Los diálogos Son terrible La estructura De las secuencias Es terrible Hay muchas cosas Que pasan Porque sí Ojo Yo para llegar a esto Seguí totalmente Todo lo que me habían Explicado aquí O sea Para escribir esto Para escribir esto Yo seguí Todo lo que Lo que había aprendido Leyendo El libro De Linda Seger Y me había hecho Y todo lo que había He ido aprendiendo En clases de guión Yo me había hecho Una sinopsis corta Me había hecho Un tratamiento Que lo hice A lápiz El tratamiento No me lo he traído Ese es más difícil Creo que sí Que lo tengo Por ahí guardado El tratamiento Cogí un Hojas Folios En blanco No tenían Ni cuadrícula Porque es dos papel Cuadriculado El tratamiento De guión Lo hice En hojas En blanco Y a lápiz Y eso sí Que era Sin puntos Ni comas Y yo creo Que me ocupó Como 50 O 60 Hojas Aquello Era un tratamiento Muy largo Y sacaba muchas Cosas que se quedaron Dentro Que se quedaron Fuera Ideas que yo tenía Y luego tenía Un cuadernito Más pequeño Un cuadernito De estos Que eran De media cuartilla O sea Si esto era una hoja Pues era una cuartilla Media ¿No? Que eran La mitad Ahí tenía otro libro Con notas Expliqué Tamaño Un libro Era Y ahí me ponía Quién era Cada personaje Y tal Y esto me llevó A que un par de años después Yo ya estando En la escuela de cine Año 97 De hecho Lo tengo aquí Apuntado Esto lo empecé a escribir El 12 de mayo Tiene hasta una mancha De café Esto se me manchó De café Esto sí que también Es hoja de trabajo El 12 de mayo De 1997 Yo ya como estudiante De cine Ya había terminado El primer año Estaba a finales Del primer año Yo había empezado En la escuela de cine En el 96 Estaba terminando El primer año Y yo tenía un montón De compañeros Que escribían guiones Tenía Tenía un compañero Que había escrito Hasta novelas Y tal Y yo decía Pues yo había escrito Mi guión de poltergeist Y esa especie De guión de apocalipsis Y dije ¿Por qué no intentamos Hacer El guión de apocalipsis Bien Si lo habíamos adaptado Bien Este me ocupó Más Este me ocupó 240 hojas Este llegó A las 4 horas Lo que pasa Es que las últimas Hojas se han perdido Este me llega aquí A la página 232 Es lo que he encontrado Todo el final Del guión No está Pero este está Chulo Porque este hizo Una cosa Este lo volví a escribir A lápiz Y este sería Parte del Guión final Porque escribí Un prólogo De 4 hojas Y luego hice La separación Que tiene El libro El capitán Trotamundos Un sé Que me ocupó 76 páginas En la frontera Que era el segundo acto Porque a Apocalipsis Le pasa lo que Al señor de los anillos Está dividido En tres partes Que este me ocupó De la página 77 A la A la Os lo digo A la 200 Yo creo A la 181 Este fue todo El segundo acto De la página 77 A la página 180 Y de la página Qué follón de hojas Y de la página 181 Al final Donde por cierto Se me terminó El boli Y me puse A escribir Con otro color Pero también Eran hojas Que yo iba trincando Y hojas De todo tipo Está el tercer acto Que yo lo llamé La batalla Porque no se me ocurría Otra manera De traducir El título en inglés Del libro De esta Que Apocalipsis No es Y esto me llevó Menos Escribirlo Aquí ya Yo ya era más mayor Ya no era un chaval De 17 años Yo aquí ya Era un tío Ya de 20 años Ya había Tenía cierta O algo más de madurez Tampoco es que De 1995 a 1997 Madurase mucho Pero esas 240 páginas Me quedó más largo Curiosamente Me quedó más Más largo Esa segunda Versión de guión Pero era mejor Pero igualmente Yo no estaba satisfecho Yo sentía que Que yo necesitaba Que yo necesitaba Escribir eso Eso mucho mejor Y hacer esa adaptación Mucho mejor Yo siempre he sido un obsesivo Siempre he estado muy obsesionado Con esa novela De Stephen King Con Apocalipsis La adaptación Que hizo Mick Harris Me gusta La última Que vimos En 2021 Fue Esta segunda adaptación Que hizo Josh Boone Con el chaval Que hizo Bueno Que hizo Los nuevos mutantes Y había hecho Esta película Sobre La parejita aquella De chavalitos Con cáncer No me acuerdo Como se llamaba Que no estaba mal Esa película Y a mí Los nuevos mutantes Es una película Que no me disgusta Pero su adaptación De Apocalipsis Que eran 10 capítulos Estaba James Martin Estaba Guppy Goldberg De reparto no estaba mal Estaba esta Amber Heard O sea Tenía un reparto Esta segunda adaptación De Apocalipsis Tenía un reparto chulo Pero a mí no me A mí no me gustó Incluso Ese epílogo Que hizo Que escribió Stephen King Con su hijo Owen En el último episodio Que era Material Que nunca habíamos visto Del libro A mí no me gustó Esa segunda adaptación De De Josh De Apocalipsis La primera De Mick Harris No está mal Es muy noventera Le hice un fan-go-fan Si me acuerdo Os dejo por aquí La tarjeta De De ese Fan-go-fan De Apocalipsis De Mick Harris Hoy en día Es muy televisiva Es muy Muy noventera Pero Pero tiene su punto Estamos muy cerquita De los 500 suscriptores Recordad Que sigue en marcha Ese concurso Ese sorteo Especial De los 400 suscriptores En el que sortearemos El libro De Igna L. Vacas Y Alberto F. Pelaez En los últimos días De terror de videoclub Lo sortearemos en directo Pero si llegamos A los 500 suscriptores También quiero sortear Un ejemplar De la revista Weird Magazine Que En la que he participado Es una revista Es la revista oficial O el fan-sine oficial Del canal Videoclub Web Entonces He participado en varios artículos Y quisiera Si llegamos a los 500 suscriptores El día que hagamos El sorteo Del libro De De Alberto Y de Igna También sorteamos Una Una Weird Magazine Para Para todos vosotros Así que Pues ya sabéis Si queréis participar En el Sorteo Dejadmelo en los comentarios Y Yo os apunto Y En breve Anunciamos Que día Hacemos en directo Ese sorteo Y os lleváis El El librito Y la revista Pero tenemos que llegar A los 500 suscriptores Que estamos Muy 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 cerquita El caso es ¿De qué iba La adaptación que yo hice? Yo finalmente Poco después De aquello Yo ya habiendo terminado La escuela de cine Ya trabajando Yo creo que trabajando Ya en televisión Yo lo primer El primer trabajo Que yo encontré Una vez salí De la escuela Fue en una televisión local En Toledo Y entonces yo me fui a vivir Prácticamente dos años A Toledo Y tenía un piso Ahí alquilado Y pasaba muchas horas Y allí es donde Yo escribí La versión final De Apocalipsis Hice una tercera Versión Y claro Ahí ya podemos estar Año 2000-2001 Y Ya se han anunciado Yo creo que ya se ha visto El Señor de los Anillos El caso es que se me ocurrió hacerlo Como siempre tuvo que ser En tres guiones Como si fueran tres películas A las que llame igual El Capitán Trotamundos En la frontera Y al último capítulo Le llamé la confrontación final O el enfrentamiento final No me acuerdo Y eran No sé si habéis leído La novela De Stephen King Pero el primer La primera parte del libro El Capitán Trotamundos Nos va a contar Como una gripe Que se escapa De un laboratorio Acaba con el mundo entero Con toda la población humana En apenas En tres semanas Es muy rápido El segundo episodio Nos cuenta Como los supervivientes Se va juntando Alrededor de De una Venerable ancianita De 108 años O de un terrible ser Una especie de demonio Que ha surgido Nadie sabe dónde Que se llama Randall Flagg El hombre oscuro Y el tercer acto es Como después de Que parezca Que han ganado Los malos O al menos Ha pasado algo Terrible A la desesperada Los héroes Mandan a los Cuatro héroes finales O a enfrentarse Directamente Con esta especie De demonio De Randall Flagg Sabiendo que van a morir La historia lo que mola es Que sobre todo El segundo y el tercer O la segunda y la tercera Parte del libro Son pura Road movie O sea Es por carreteras Abandonadas Gente caminando En un mundo Donde no queda nadie Entonces eso Eso le da un tono Dijéramos Además de ahí Me lo tomé muy en serio Yo siempre he sido Muy fan De los géneros Y a mí siempre ha gustado Mucho respetar Los géneros Así que El Capitán Trotamundo Lo que sería la primera Película El primer guión Largo Que me duró Unas 140 páginas Ha sido una película De unas dos horas y algo Estaba estructurado Como una película De catástrofes Cine de catástrofes O sea Hemos visto Desde el coloso en llamas Aeropuerto Aeropuerto 75 Yo que sé Contagio De Steven Sodenberg Estallido Tenemos mil De mil géneros Puede haber inundaciones Twister Puede ser un tornado Puede ser un accidente de avión Pueden ser inundaciones O sea El cine de catástrofes En Hollywood Es muy grande Y siempre funciona igual Es una película coral En la que un grupo De desconocidos Daylight La de Silvestre Estalón Pánico en el túnel Siempre funcionan igual Y tienen la misma Quizá la mejor de todas De este género Sea La aventura de Poseidón Con Jim Hackman Quizá sea La gran película O incluso El colosón llamas Con Paul Newman Y Steve McQueen A mí personalmente El cine de catástrofes Siempre me ha gustado mucho Aeropuerto 77 La de Jack Lemmon Que va del Boeing 747 Que se hunde debajo del Océano Una película Siempre me ha hecho Mucha gracia Y luego estallido También Desde cine noventero Cuando resurgió En los 90 Este género Estallido Y Twister Me parecen muy divertidas Vamos Que es un género Que me gusta Entonces estructura Este primer guión Como una Como cine catastrófico Eliminando Lo que era el terror O sea Tenía Y dejaba servidos Además yo había visto Ya El señor de los anillos La comunidad del anillo De Peter Jackson O sea Y ya se estaban haciendo Ya se había estrenado La amenaza del fantasma O sea Esta especie De ahora Que sabemos Que el cine Casi va por episodios Ya estaba Ya estaba A comienzos de los 2000 En el año 2000 2001 Ya estaba servido En bandeja Lo que tenemos ahora O sea De aquello que vimos En ese momento Tenemos ahora Este ¿No? El MCU Y estas películas Que sabemos que forman Parte de todo Un universo Entonces eso Lo que os digo Este Capitán Trotamundos Lo hice Como si fuera Una película De catástrofes Contando A nuestros protagonistas Que de hecho No llegaban a cruzarse nunca Como vivían La gripe En el libro original Hacía lo mismo Stephen King Teníamos por un lado A Larry Underwood Que era este músico Pasado de drogas Que volvía a Nueva York Con su madre Porque Le quedaba una deuda terrorífica Teníamos a Stuart Redman Que era este hombre de Texas Que acababa metido En un laboratorio Investigando con el Porquerín Muni Sería nuestro héroe Tendríamos a Nicandros Que era un chico sordo Mudo Pero muy inteligente Que es como el que va a ser El líder Y teníamos a Frank Goldsmith Que era esta chica Esta adolescente De un pueblo de Maine Que se quedaba Embarazada ¿No? Y descubría Que cuando se empezaba La epidemia de gripe Cuando empezaba El Capitán Trotamundos Ella descubría Que estaba embarazada Pues yo hice Más o menos lo mismo Luego Peseas que hice Un cementerio viviente 2 Cambia los personajes O sea No me apetecía Yo sabía Que no iba a ser Siempre Desde la primera vez Desde la primera versión Que escribí En 1995 Tanto la del 97 Como esta versión final En el año 2000-2001 Yo sabía Que nunca iba a ser capaz De capturar bien El espíritu Ni de Stuart Ni de Franny Ni de Larry Ni de Nick Ni si habéis leído Leído el libro De todos esos personajes Que tienen la novela Que molan tanto ¿No? Cada uno con sus Tramas Sus traumas Sus historias Quién va a vivir Quién va a morir Cómo se relacionan Entre ellos Yo sabía que eso No iba a ser capaz De hacerlo Así que Lo hice con Con otros personajes Luego hice lo mismo La segunda parte del libro El Capitán Trotamundos Nuestros héroes Nuestros héroes Se juntan En diferentes bandos ¿No? Y unos cuantos Se van con La madre Abigail Que Los guiará hasta una ciudad En las montañas rocosas ¿No? En la ciudad de Boulder Ahí a formar Una nueva sociedad Y los malos Liderados por este Randall Flag Por este hombro oscuro Se irán a Las Vegas Y ahí en Las Vegas Pues El tío Saqueará Toda la En el desierto Buscará las bombas atómicas Pondrá a punto los aviones O sea El tío Querrá Volver a poner en marcha Toda esa maquinaria de guerra ¿No? Terrorífica ¿No? Que ha quedado ahí libre Y además Este ser es como Totalmente Sobrenatural ¿No? Entonces Hice lo mismo Ocurre lo mismo Que en Que en la novela original O sea Yo todo esto El segundo guión Me quedó larguísimo Si el primero eran 140 páginas El segundo guión Me ocupó casi 190 O 190 páginas O sea Hubiera sido una película Habría Ahí Habría que haber recortado Una barbaridad ¿No? Porque es la parte más larga También del libro ¿No? Porque tienes que juntar A los personajes Cada personaje Tiene que hacer el viaje Tienen que establecerse En la ciudad Y tiene que venir Ese desenlace ¿No? De como acaba Esta historia Llamada En la frontera Que es esta segunda parte Del libro Y este segundo guión En el que Uno de los héroes Muere Uno de los héroes principales Hay una traición Y muere Y tiene que terminar Como termina Esa parte del libro ¿No? En un enorme cliffhanger ¿No? Donde los héroes Están destrozados Pero tienen que ir Andando Además se tienen que ir andando Desde Boulder Hasta Las Vegas Para enfrentar Casi como en una penitencia religiosa Porque en el libro Y yo eso lo metí mucho En los tres guiones Tanto en las versiones Antiguas Como en esta Hay también una especie De delirio religioso Muy fuerte Que a mí me interesaba mucho ¿No? Entonces casi como En una especie de penitencia Tienen que ir andando Sin nada Desde Boulder En Las Rocosas Hasta Las Vegas ¿No? Donde allí los van a capturar Y les van a hacer Pedazos Literalmente ¿No? Y entonces El tercer guión La tercera película Que yo llamé En las versiones anteriores Lo llamé la batalla Porque el libro en inglés Se llama The Stand Que podría haber sido La resistencia O no lo sé Pero yo lo llamé la batalla Y aquí lo llamé La confrontación final Porque me pareció Que se entendería mejor ¿No? Y era Como nuestros héroes Llegan a Las Vegas Y como ocurre Como en el libro Ese enfrentamiento final Y luego El que queda vivo Como vuelve a A casa No tenía Ese me quedó más corto Ese guión Me ocupó 125 páginas También en el libro Tú coges la novela De Stephen King Y es el más breve Le pasa Igual que en El Señor de los Anillos En el libro El retorno del rey De los tres Es el libro más breve Luego en película Peter Jackson Se le fuera la olla La película más larga En realidad El retorno del rey En el libro Es el más breve Y en Apocalipsis Y en Apocalipsis La tercera parte del libro Este tercer acto final Es el más El más breve Entonces Y en conjunto Pues no me quedó Siempre os digo Que yo esto Yo no soy guionista Ni lo pretendo Simplemente es cierto Que a mí me gusta Leer libros de cine Siempre os digo Que Que Fangofanes Es sobre todo Un canal de cine Y entonces Pues me gusta Leer cine Y Y la realidad Es que Me apetecía Poner Un poco O aplicar Un poco La teoría De este De lo que nos explicaba En sus libros Linda Seger No tanto En los tres libros Que tengo De ella Que como veis Están machacados Leídos Usados O sea Están desgastados Porque les he O sea Con los años Les he Tengo marcas Mira una carta Del jueves De una baraja De póker Aquí con Paco Raval En una marca Aquí Que no sé por qué Porque está En un capítulo Que es Materializando el estilo El clima Y el tono Cómo aplicar esto Al cine O sea Lo tengo marcado En este episodio Y no sé por qué Pero probablemente Porque en algún momento Mientras escribía Alguna de las cosas Buscaba Buscaba cosas Que me explicaran Un poco Porque aquí mola mucho En este libro Mola mucho porque ya explica Con muchos ejemplos Y además explica Cómo adaptar un montón De material O sea Desde una obra de teatro Y lo que La diferencia del lenguaje Del teatro al cine A adaptar un caso real O por ejemplo Porque al cine Se adaptan Por ejemplo Muchos artículos De periódico O Quiero decir Te puede pasar Como en la película Cobra O la jungla de cristal La jungla de cristal Es un ejemplo De lo que yo hice La jungla de cristal Cambia totalmente O sea Coge la esencia De la novela En la que se baja Pero cambia los personajes Para hacer su propia historia O cobra De Silvestre Stallone Intentaron adaptar Con Cindy Crawford Y William Baldwin Fue la novela literal Que se llamaba La caza Y era horrorosa Y Silvestre Stallone Cambió mucho Para llevar a sus propios personajes A coger solo la esencia De ese libro Pero llevárselo A su universo Entonces fue un poco Lo que yo pretendí Y de donde saqué Esa idea Repito En inicio inspirado Porque Retrocedemos Cinco o seis años Al pasado A cuando aparecen películas A principios de los noventa Como Cementerio Viviente 2 O El Cortador de Césped No, perdón Los chicos del Maíz 2 Empiezan a aparecer secuelas De películas Que luego tendríamos Carly 2 O sea O incluso Sci-Fi Channel Produjo Produjo Joder que bruto Sci-Fi Channel Produjo Toda una serie Basada en la zona muerta Donde de golpe Johnny Smith Ya no moría Y era el protagonista De toda una serie Entonces aquí En este libro También Explican mucho eso Como Readaptar A diferentes medios Pero no es lo mismo Llevarlo al cine O llevarlo a la tele O cosas que uno Tiene que cambiar Porque son medios La literatura Es un medio De comunicación Distinto al teatro Distinto a la radio Distinto a la televisión O distinto al cine No es lo mismo Trasladarlo De un medio a otro Entonces No es lo mismo Adaptar una novela A la tele Que adaptar una novela Al cine Que llevar un cómic Al cine O a la tele O a una Radionovela Que ya no se hacen Entonces todo esto Aquí estaba muy bien Muy bien explicado Y simplemente Pues yo buscaba Siempre lo digo Buscaba entretenerme Esto siempre ha sido Pues al igual que estos vídeos Son fruto del aburrimiento Pues evidentemente Les que haber escrito Estas cosas Son fruto de De matar el tiempo Y de intentar pasarlo Bien simplemente Y luego Por supuesto Hoy en día Pues compartirlo Con vosotros Que como siempre digo Como los delirios Y babeos Es lo que menos Pues es donde puedo Contaros Lo que Lo que me da la gana Y esto ha sido todo Incansables Buscadores de placer Lo que os digo siempre Suscribíos Regaladme ese like Que subo un montón El ego Activad la campanita Seguidme En redes sociales Básicamente en Twitter Y nos vemos Muy 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 Prontito Adiós ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.